Bueno, ¿cómo están? Amigas y amigos del año, estamos aquí con Daniel Bonchur, uno de los integrantes de Los Troperos, los otros dos están por ahí dando vueltas. Vamos a estar hablando sobre la presentación de este día domingo en el Teatro Bastión del Carmen. Bueno, ya se presentaron el domingo pasado. ¿Cómo estuvo eso? Imponente, la verdad que imponente. Estuvo mejor de lo que pensábamos nosotros, realmente estuvo mejor de lo que pensábamos. Y a raíz de eso que te estoy diciendo, un alboroto bárbaro tanto en la gente como en nosotros, ¿no? Porque si vos tenés una expectativa y supera la expectativa que vos tenías, loco de la vida, loco de la vida apuntando ahora este domingo, ¿no? Pero creo que cada vez que se anuncian Los Troperos, en algún lado ya la gente ya sabe con lo que se va a encontrar, ya sabe, porque ustedes tienen una química impresionante, ¿no? Entre los 30. Sí, 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 por suerte sí, la gente sabe, pero viste que a la gente hay que volver a llevarlo al teatro. Nos habían dicho que estaba yendo poca gente al teatro, por ejemplo, estamos metiéndonos en junio, que también es otra cosa que tira para atrás. Entonces serán pequeñas cositas, pero a vos te queda eso de que estará haciendo poca gente, junio, el frío, pero no, no, no hay caso. La gente acompañó, la gente se rió muchísimo y se creó una gran expectativa, ¿no? Bien, ¿y qué nos trae en este nuevo espectáculo Los Troperos? Los Troperos, en este espectáculo hablamos de la prehistoria. ¿La prehistoria? ¿No llevaste la prehistoria? Ahora sí, fuimos a parar a la prehistoria y resulta ser que anduvo bien, anduvo bien, anduvo lindo, hacia dónde apuntamos y rindió, ¿no? Hablando de animales prehistóricos, aunque parezca mentira, es buscarle la vuelta al hilo, a dónde querés llevar a la gente y hacerlo rendir. La tecnología, por ejemplo, nos ayuda muchísimo con el tema de pantalla gigante, que podés jugar, podés manejar cualquier tema, obviamente. Si bien podés manejar cualquier tema desde el punto de vista de la imaginación del público, que vos lo podés llevar, pero apoyándonos en pantalla gigante, por ejemplo, tenemos un plus, una ayuda tremenda, ¿no? Bien, ¿dejamos los ñandúes por los dinosaurios o...? Dejamos los ñandúes por un rato. Bien. Y se cuentan distintas historias, hablando muy de lo absurdo, si se quiere, esta vez jugando con el humor para ese lado, y queríamos ver qué pasa, o sea, esa era una de las dudas, cómo iba a rendir ese humor, nosotros antes de repente estábamos manejando otro humor distinto, si se quiere un poco más picante, si se quiere... Y esta vez fuimos para este lado y rindió precioso, la verdad que sí. ¿Cómo suena la obra de crear los espectáculos? ¿Crear entre todos? ¿Cómo, cómo? Y hay distintas maneras, hay distintas maneras. Esta obra en sí, puntualmente, el centro, el tema central de la obra, surgió porque nos invitaron al Festival Calderón a participar, y cuando nos dan el lugar donde íbamos a actuar, ahí estábamos a obra cero, ¿no? Bien. Nos dan el lugar que era en el Museo Municipal. Ah, donde están los huesos, donde están los huesos, ¿no? Bien. Entonces, cuando yo entro al patio y veo los animales y dije, bueno, va para ahí, pero ahí había que crear y probar, ¿no? Hicimos la obra, la escribimos y empezamos a sumar y nos fue llevando, porque viste que, ya te digo, la forma de crear, a veces se te ocurre una idea, a veces se te ocurre ya el desarrollo de algo, se te ocurre un final. Claro, claro. Tenés que trabajar. Bueno, esta vez vimos los animales ahí y arrancamos a laburar ahí con todo lo que hay allá en el museo, hicimos la presentación allá y, bueno, después la llevamos al bastión con el agregado de pantalla gigante y todo eso para multiplicar, digamos, el efecto de lo que queríamos hacer, ¿no? Bien. ¿Este domingo sería? Este domingo a las 20. A las 20. Que en realidad, en realidad, pará, era a las 20, tenemos el partido, la final, ¿no? Se cambió para las 20, 30. Yo sé que hay un montón de gente que no es, de repente no es fútbol. Pero, 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 yo te digo una cosa, si hay alargue, si vamos a penales, ¿cómo hacemos? Si hay alargue y penales vamos a... A ver. Estamos confiados que lo liquidamos, lo liquidamos de antes, lo liquidamos antes y listo. Vamos arriba. Este, en el primer tiempo ya se, o sea, ya va a estar liquidado el partido y ya se puede ir para el bastión. Este, no, esa es la idea. Pero, justamente, el partido empieza a las 6, ¿es? A las 6, creo. A las 6. Para las 8 menos cuarto estaría en tiempo normal terminado. La corrimos un poquitito para 8 y media por si se termina ahí y la gente le da el tiempo para llegar. El otro día nos pasó lo mismo. Hubo gente que la corrimos 8 y media y llegaron justos también. Este, Colonia queda todo cerca, ¿no? Claro, claro. Para trasladarse. En 5, 10 minutos cruzás todo Colonia. Así que, este, 8 y media vamos a estar en el bastión del Carmen el domingo. Ojalá que con un triunfo, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá que con un triunfo. Y después, bueno, este, para reírse a más no poder la gente, ¿no? Bien, bien. ¿La obra la van a girar por otras partes de acá de Colonia o solo...? Ya hay, ya hay una propuesta, sí, para empezar a salir a alguna otra ciudad. Bien. Este, sí. Si se concreta todo, estaremos saliendo y, bueno, nos estaremos divirtiendo todos, ¿no? Nosotros, Jóber Pérez, Fabián González y quien les habla y la gente, ¿no? Eso es lo fundamental. Bien, bien. ¿Cuáles son las páginas para que la gente se informe cuando hay más actividad de los troperos? Nosotros estamos subiendo por las redes. Por la grafía, ¿no? El que maneja el tema de internet mucho, Fabián González. Bien. Instagram sube muchísimo. Estamos en vivo. Estamos saliendo en vivo ahora. Estamos en vivo. Jóber Pérez sube muchísimo al Facebook. Yo lo repico ahí. Y, bueno, los medios de comunicación, hay que hablar, que los utilizamos. Tinder. ¿Eh? Y hacemos correr. Tinder. Y, por suerte, no, la gente se entera, se entera. Bien, bien, bien. Bueno, amigas y amigos, están invitados para este domingo, 8.30, los troperos, con una nueva historia. Sí, con la prehistoria de los troperos, obviamente que te esperamos. Estaremos disfrutando de la obra y nos vemos el domingo, ¿no? Vamos arriba, vamos arriba. Ya están avisados, gente. Nos vemos ahí.